El libro Disparidad bajo la lupa, Radiografía de las Brechas de Género en Chile, busca visibilizar las brechas de género, identificando determinados ámbitos y estimando su magnitud, profundizando en las posibles causas, así como también en sus eventuales consecuencias. Además, propone un conjunto de políticas públicas que permita reducir las discriminaciones arbitrarias y así avanzar hacia una sociedad más equitativa. Aquí, un pequeño resumen de lo que puedes encontrar en él. Capítulo 7. Brecha de Género en Pensiones. En promedio, una mujer con una trayectoria laboral idéntica a la de un hombre y con los mismos parámetros de jubilación que él, exceptuando la edad de retiro, obtiene una pensión hasta un 41% menor. Esas son las cifras que obtuvieron los autores en este capítulo, el cual se focaliza en cómo la estructura del sistema de pensiones y la historia laboral influyen sobre los fondos previsionales. En este estudio, y a través de simulaciones, se determinó que las edades de jubilación son el principal factor que explica las brechas de género en pensiones en nuestro país. El siguiente factor es la diferencia en la densidad de cotizaciones, las cuales se traducen en una pensión alrededor de 33% menor para las mujeres. De hecho, si se juntan todas las diferencias de parámetros entre ambos sexos, los autores estiman que la pensión de la mujer llega a ser hasta 60% menor que la del hombre. El mundo laboral tiene una influencia importante en las diferencias en las pensiones entre hombres y mujeres. Por ello, los autores apuntan a que se deben generar políticas públicas que apoyen la participación femenina en el mercado laboral formal, disminuyan las lagunas previsionales y reduzcan la brecha salarial. Asimismo, el cierre de las brechas en los sueldos aumentaría el ingreso imponible de las mujeres y, por ende, su jubilación. No obstante, la investigación recalca que un sistema de pensiones también debe pensar en el mercado laboral de largo plazo, más envejecido y en presencia de fenómenos como la automatización, que podrían afectar de forma importante al desempleo, la informalidad y los salarios, especialmente los de las mujeres. Por lo mismo, resulta importante tener un mercado laboral más amigable con las personas de más edad, más accesible para las mujeres y que, además, incentive el trabajo formal y reduzca el costo de cotizar. También se requiere una población que se pueda reconvertir fácilmente, de manera que las personas puedan adaptarse a los puestos de trabajo que se requerirán en el futuro, por lo que la educación continua sea indispensable. Como parte de las propuestas que señalan los autores para mejorar las condiciones del mercado laboral, especialmente para las mujeres, tanto en el corto como en el mediano y largo plazo está el crear un mecanismo que permita cubrir las cotizaciones de seguridad social de las personas que trabajan como cuidadores, así como cubrir los periodos de ausencia de la mujer en el trabajo por embarazo. También destacan la importancia de mejorar el bono por hijo, el cual actualmente corresponde a 1,8 sueldos mínimos a la fecha en la que nace el niño. Otro punto relevante es la importancia de establecer un sistema de reconversión laboral, modificando completamente el sistema actual de capacitación con financiamiento a la empresa y transitando hacia un sistema de reconversión y capacitación continua del individuo. La importancia de establecer un sistema de reconversión laboral, modificando completamente el sistema actual de capacitación con financiamiento a la empresa y transitando hacia un sistema de reconversión y capacitación continua, también es relevada por esta investigación. Esto, dicen, es especialmente importante para las mujeres que tienen entre 30 y 40 años, quienes se enfrentarán a un mercado laboral más complejo. Los autores también insisten en establecer un sistema más flexible de jornadas laborales, así como de reconversión y capacitación especialmente orientado a personas sobre los 50 años, de manera que puedan mantenerse vigentes en el mercado laboral por más tiempo. Dentro de las propuestas del capítulo, también está el mejorar el diseño de la política social, de manera que apunte a apoyar el empleo formal, cambiando los cortes discretos en los beneficios sociales por un enfoque de focalización decreciente y continua, ello con el fin de reducir los costos de la formalidad. Asimismo, proponen fortalecer la dirección del trabajo para una mejor fiscalización del trabajo informal, sobre todo aquel ejecutado por trabajadores independientes y trabajadores dependientes de casa particular, ya que tienden a evadir más el pago de cotizaciones. También está el planteamiento de disminuir las lagunas previsionales al contar con mayor flexibilidad en las jornadas laborales, de manera de que sean más compatibles con la vida de los trabajadores. Esto, dicen los autores, también disminuye el costo de la formalidad laboral. Respecto del diseño del sistema, la investigación señala que es necesario modificar los parámetros del sistema para que se condigan con la realidad laboral y demográfica de Chile. Es urgente aumentar e igualar las edades de jubilación. También se requiere aumentar la tasa de cotización, la cual es muy lejana al promedio de los países de la OCDE. Esto debe ser gradual y venir de la mano con el cierre de la brecha salarial, de forma que las mujeres no tengan mayores incentivos a evadir el pago de cotizaciones debido a una menor liquidez. Puedes conocer más sobre este y otros capítulos respecto de las brechas de género en Chile en el libro Disparidad bajo la lupa, una radiografía de las brechas de género en Chile.